Este lunes en el Juzgado Especial de Instrucción B, se esperaba que se instalara la audiencia en contra de Pamela Posada y 26 personas más acusadas por el delito de narcotráfico. Para sorpresa de muchos, la expresentadora no apareció en los pasillos de los juzgados y la jueza decretó reserva total del caso. La reserva evidentemente obedece a que estamos trabajando con estructuras organizadas, no solo en El Salvador sino a nivel centroamericano, y eso pues implica un margen de mayor discrecionalidad en las actuaciones, a efecto de que la información no sea reservada por la propia seguridad de las personas que están involucradas en el proceso. La jueza tomó la decisión a petición de la Fiscalía porque hay un nuevo testigo con régimen de oportunidad que no tiene clave asignada. Dentro de la información proporcionada por la Fiscalía General de la República, hay varios imputados, la mayoría pescadores de la zona de la Costa del Sol que hacían trabajo logístico para el cartel de Sinaloa. A la sala solo fueron trasladados hoy un total de 13 de los 27 imputados. La audiencia fue aplazada para dentro de dos semanas. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.